muy buenas a todos gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a nena of valor vamos a darle aquí a un hook wars a un guerra de ganchos en esta ocasión nos va a tocar ir con valjein ya le he dado ahí a reroll un poquito porque quería y un personaje hacia distancia que ya sabéis que para este modo de juegos lo mejor y bueno vamos a llevar full ap que os parece con la skin legendaria de tecno templario ellos también tienen un bargen pero yo mal más y un muro más tengo ahí skin legendaria que mola un huevo y lo vamos a llevar fuera con los putos porque de hecho no tenemos nada de ap todo lo que tenemos esa de superman butterfly road character todo fula de fula de así que llevaremos a la página fula p y veréis lo maravilloso que es no sé cuántas patrías jugaremos vale de tecno o sea de tener una guardia de juguas depende la longitud de lo que duren las partidas jugaremos una dos o tres vale no estoy con suscriptores porque no habían disponibles e invité a algunos pero no no estaban ahí on no por nada cabrones pero yo lancé el gancho creo ya me da esto nada del gancho ahí y se te cancela o algo así tampoco joder en fin en fin corre dasus que no te cojan con los ganchos jajajajaja la muerte se abalanza sobre vosotros oh bien he hecho otro ks doble kill mother fucker oh perfecto i have no life i have no life jajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajaja Báilemos un poco... La otra pierna... ¡Que no me cojan! ¡No quiero morir! ¡Cabrón! ¡Ese gancho lo quería yo! ¡Boom! ¡Triple kill, motherfucker! ¡Venga, una mega kill! Me hizo una quad antes, ¿eh? Es bastante morón eso ¡Me he hecho una mega kill, motherfuckers! Una mega kill Porque en este modo de juego es relativamente fácil ¡Pero oye! Tengo una mega kill A ver si me llevo otra No sé si eso queda en el registro o... ¡Uah! ¡Cabrones! No pensé que me hubieran cogido ¡Que me hubieran enganchado! ¡Triple kill! Todavía no llevamos ni tres minutos de juego ¡A ver compañeros! ¡Enganchad a alguien, por favor! ¡A ver compañeros! ¡Enganchad a alguien, por favor! ¡Ay, wanna enganchar a alguien! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡¿Por qué?! ¡Venga, quiero más mega kills, tíos! ¡I want more mega kills! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata! ¡Me desplazo por el campo de batalla bailando! ¡Me gusta bailar! Dejadme lanzar al menos la ulti Para haceros mucho daño Porque la ulti mete un huevo, si la lleváis full AP Ahora mismo meto Más de 1000 de daño A ver compañeros, no puede ser que nos esté masacrando De semejante manera O sea, espabilad Ah, esto es para mi Ah, no he enganchado a nadie Superman, apoyo, pero no te pides aquí De la fucking base Que alguien enganche a alguien, por favor Si no os quedáis dentro del área Igual la pasamos un poquito mal ¿Qué cojones? Oh dios mio Compañeros Ah ja ja Boom Ahí está Habéis visto esa mega ulti Me cago en 10 Me cago en todo lo que se menea Pero es que el Superman tenemos el problema De que el mongólico no se queda ahí en el área Está todo el rato, está más fuera que dentro Entonces básicamente nos estamos haciendo un 4 contra 5 Madre mía, esto es que Mite un daño La ulti Y porque no lo he pillado A medio centímetro Que si no Lo vuelo, eh O sea, es que Lo vuelo Ahora, pa' mi Majete Así no se puede Y no os quedáis dentro del área Ya hemos perdido, gente El equipo no se entera La gente sigue sin saber jugar al Hook Wars Creen que es solo matar y matar y ya está Y no es así Si quieres ganar el Hook Wars Te tienes que quedar ahí En el área Pero bueno Y el MVP se lo ha llevado el otro Muchas gracias compañeros Ay, Dios mío Mira, va, crear Esto tiene que quedar guardado Para cuando haga un highlight Una mega kill Y la Butterfly también se hizo una mega kill ¿Quién hizo más daño al final? 54K ¿En serio? Solo ese mojón Lo que he hecho Con todo el daño Madre mía Pues vamos a jugar otra partidita más De Hook Wars Vamos a ir cogiendo aquí las recompensas Estándar Venga Guerra de ganchos Garajo Buscar partida 89 milisegundos Nice Vamos Vamos Encuentra ya Encuentra ya Un par de partiditas De guerra de ganchos Estará muy bien A ver si la segunda la ganamos Madre mía Vamos Dadle que soy desgraciados Venga, uno más Dale Dale Creo que no le va a dar ¿Por qué la gente hace esto? Madre mía Ahora tenemos que volver a esperar Pues bueno ¿Por qué os contáis? Estoy aquí con el nivel 53 El códice A ver si consigo llegar Al menos Al 60 Me gustaría Tengo un zucano Gracias Una Lauriel No se me da muy bien Así que Prefiero cambiar Oh dios Un meleno Yo no quiero ningún melé Mira Esto está mejor Equipamiento Esta Esta está mejor Madre mía Mira la que sexy Ahí El peinadillo Todo verde Venga Me parece Perfecta Uuuu Tuturú Venga Ellos tienen una Dioschan Una Lindis Una Violet Madre mía Que asquito Que asquito Pero la vamos a ganar Porque tenemos una Borderfly Una Crixie Un Fennick Una Kali Y una Natalia Así que Vamos a ganar Tres magos Más una de Carly Más una de Asesino Pinta bien Pinta bien Esta partida es así Para relajar un poco De Ranked Pero oye Hoy tenéis Oble vídeo La Ranked Y ya está Welcome to Hook Wars Y con esta no tengo ningún baile Que asco ¿Por qué? No No ha pasado nadie por ahí De imprevisto Juan Ay Ay carajo Me engancharon Me enganchau Vamos Vamos Sígueme, mono Stun Mierda Mira, la jugaste Si hubiese metido el stun para abajo Si hubiese sido previsor Lo habría humillado Pero no ha podido ser No sobrevivirás ¿Hay alguien ahí escondido? ¡Woohoo! Volatilizada ¡Ay! Madre mía Cuántos ganchos Venga gente Quedaos en el área Es que Estáis viendo que la Butterfly Y el Fénix No están en el área Yo entiendo que puedas tener miedo De que te puedan enganchar Pero tío O sea Si no te quedas en el área ¡Vamos mal! ¡Vamos muy mal! ¡Vamos mal! Venga Sacaré otra Mega ¿Vosotros qué creéis? ¡Ah no! Mierda Me quedé sin Mega Kill Estoy jodido de vida y de mana Y si me pillan Yo la voy a palmar Bueno No ha sido tan malo morir Me he podido pillar un montón de objetos Venga ¡Hala! Ya tengo más objetos para reventar Venga Vamos ganando por un 1% Mierda Ahora vamos empatados Venga chicos Todos Meteos en el área ¡Maldita sea! ¡No podemos perder! ¿Me he llevado a alguien? Sí Creo Pero ¿por qué? ¿Por qué estoy yo solo aquí? ¡Toma! ¡Ja! ¡Predict! No seré yo Madlife ¡No! ¡Ay cabrones! Pero ¿Por qué me la traéis a mí? Eso no se hace Eso es algo muy feo ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ah, no le enganché! ¡Boom! ¡Pfff! ¡Mío! ¡Ay Dios! ¡Ja! ¡Compañeros! ¿Dónde estáis? ¡Where are you? ¡Ah! ¡Ah! No mataba a nadie ¡Venga, chicos, estamos ganando! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, Erasus! ¡Hacia la base! ¡Corre! ¡Vamos allá! ¡Ay Dios! ¡No esperaba que tuviese ese mega gancho! Tengo un robo mágico de vida, eso es bueno ¡El porcentaje de control ha aumentado! ¡Eso es bueno! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no ha lanzado la ulti? Si no lo he cancelado Porque a veces no va Venga, chicos Esta Será nuestra victoria Vamos 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 ¡Duo! ¡Duo! ¡Vamos! ¡Duo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya no nos queda nada! ¡Duo! ¡Ahí estamos! ¡Win! ¡Win! ¿Cómo tiene que ser? ¡Sí, señor! ¡Victory! ¡Ah, casi! ¡No nos hemos llevado el MVP! Bueno, nos hemos hecho una triple, ¿eh? No está mal, no está mal. ¡Ay, guay, guay! ¡Venga! ¡Honor para todos! Ya que hemos ganado. 12,6 de puntuación. ¡Madre mía! Si habíamos sido los quintos, hemos muerto demasiadas veces. ¡En fin, chicos! Por cierto, aquí tengo eventos. ¡Oh! 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 ¡Bien!